Don Fernando, usted habló, me acuerdo perfectamente en un programa aquí en el Mundo del Rojo, de que todas las personas, lo dijo en julio, en julio dijo que todas las personas que vinieran a España tendrían que venir con sus peces de hermes, todas las personas que pasaron por el aeropuerto de Barajas. Después de tanto tiempo le ha hecho caso el señor Sánchez. ¿Está usted contento? Pues ya no, ya no, porque ha llegado bastante tarde y además, bueno, ya sabemos que las PCR son relativas, pero es mucho mejor que nada. Pero desde luego, vamos a ver, porque ahora esto, 72 horas antes tiene que venir, ojo porque dicen que se la pueden pedir, es decir, que a lo mejor no se la piden, 72 horas antes de hacerse la prueba o de que le den los resultados, porque los resultados pueden tardar 48 o 72. Hay un ámbito ahí muy raro, va a empezar a ver el mercado negro de certificados, no está tan claro porque estos, como siempre, pues lanzan cosas que suenan muy bien, sobre todo lanzan globos sonda cuando quieren tapar lo que han hecho con los coronavildus, ¿no? Entonces, como han hecho este pacto con coronavildus, quieren lanzar esto otro para que hablemos de otra cosa y siempre nos andan despistando, como los magos, ¿no? Los magos siempre te ponen una mano y te hacen el truco con la otra. Pues es exactamente lo que hacen. Entonces, vamos a ver si lo practican, vamos a ver si funciona y vamos a ver si eso es operativo, porque 72 horas antes sería mucho mejor hacerlos aquí y hacerlos cuando vienen. Pero bueno, Díaz Ayuso y ya la preside Baleares también y Canarias, que se le concedió, lo llevan pidiendo muchos, muchos meses. Y nosotros en este programa, como siempre, lo llevan siempre.